Ideas, con Silvio Uberman y Diego Uberman El dólar está cerrando la semana a 41,70 para el tipo vendedor, es más o menos un precio promedio hay casas de cambio que lo ofrecen a 41,40, 41,50, otras a 41,90 bueno, más o menos el promedio es 41,70 para el tipo vendedor son las 3 de la tarde, 35 minutos, la tarde sigue gris, no llueve todavía felizmente pero está en una especie de gris otoñal con temperatura primaveral una mezcla un tanto curiosa, ¿no es cierto? bueno, 28 de septiembre de 2018, siempre decimos que es un día único e irrepetible ¿sabe por qué lo decimos? bueno, lo decimos porque pretendemos tomar y hacer tomar conciencia que los minutos que pasan no vuelven, los segundos que pasan no vuelven y entonces hay que utilizarlos de la mejor manera posible y de la manera más placentera posible hay que tratar dentro de la medida de lo que uno puede que ha de hacer y decir cosas que sean valiosas y que nos den ánimo y que sirvan para reconfortar a nuestros interlocutores creo que ese es un buen tránsito por la vida por eso, cada día es único e irrepetible mañana será otra cosa, ayer fue otra cosa y hoy mismo, en los minutos previos, en las horas previas, también fue otra cosa así que va corriendo el tiempo y tenemos que hacerlo correr de la manera más grata que nos sea dada tenemos varios temas todavía pendientes para nuestro bazar de las ideas de hoy me parece que como todos los días preparamos más comida de la que realmente podemos incluir en este almuerzo bueno, hoy es el aniversario de la conclusión de un papado muy corto no sé si no fue el más corto de la historia se extendió por sólo 33 días y ya usted lo sabe, fue el papado de Albino Luchani Juan Pablo I sobre cuyo deceso hay muchas teorías muchas creen que no murió por propia voluntad la información oficial es que sí que murió por una causa del destino por un infarto masivo bueno, a los 33 días de su pontificado se fue el papa Juan Pablo I el papa de la sonrisa veamos este informe en el bazar de las ideas el archivo historia mile hallaz biblioteca hola ¿Hay alguien en casa? ¡Vamos ahora! ¡I hear you feeling down! ¡And I can't easily get you on your feet again! ¡Relax! ¡I need some information first! ¡Just some basic facts! ¡Can you show me where it hurts! ¡There is no place you are receiving! ¡The distant ships on the horizon! ¡And you are only coming through in ways! ¡You live smooth! ¡But I can't hear what you're saying! ¡I can't hear what you're saying! ¡I can't hear what you're saying! ¡And you are just there! ¡He says that I know I am! ¡I have become! ¡I can't hear what you're saying! ¡I can't hear what you're saying! ¡I can't hear what you're saying! ¡And you are even coming through in ways! ¡I can't hear what you're saying! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la historia es conocida a Juan Pablo I, lo sucedió Juan Pablo II, que así como Juan Pablo I hizo uno de los pontificados seguramente más breves de la historia de Roma, Juan Pablo II hizo seguramente uno de los pontificados más breves de la historia de Roma. Es decir, es decir, la posibilidad de los papas, es decir, la posibilidad de los papas abdiquen y cedan su lugar para que se reúna el concilio y designe a un sucesor. Pero él mismo, pero él mismo para sí mismo, pero él sostenía que su calvario, pero él sostenía que su calvario, porque realmente lo fue en los últimos tiempos de su pontificado, su calvario se justificaba por su condición de hijo de Dios. Bueno, ese es entonces un poco el resumen de lo que pasó con los 33 días de Juan Pablo I y con el largo pontificado de Juan Pablo II. Para cerrar nuestro programa de hoy, una breve referencia a una semana que ha sido realmente muy grata en Demos Radio Visual. De paso les voy a recordar nuestras vías de comunicación, nuestro hashtag, que es numeral, el bazar de las ideas, ahí lo tienen en la parte superior izquierda de la pantalla. También nuestro número telefónico, 2076-7776. También nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de... Se me sale YouTube, pero no es YouTube, obviamente, es Twitter, perdón. Nuestra cuenta de Twitter. Bueno, la página de Facebook lleva mi nombre, la cuenta de Twitter lleva mi inicial del nombre y mi apellido. Son todas vías de comunicación con las que permanentemente podemos estar en contacto. Nos han llegado realmente muchas comunicaciones durante esta semana. Inclusive nos han venido a ver de una institución para que Iván Cherhovski presente su documental y presente su libro. Y realmente se va a hacer ese acto y va a ser muy grato que así sea. Así que vean ustedes cómo lentamente vamos formando una comunidad. La comunidad de Demos Radiovisual y la comunidad del Bazar de las Ideas. Hoy vamos a cerrar con un cuento muy lindo. Un cuento de un autor muy conocido. Un cuento de un autor argentino. Así que con este cuento, la transición, hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde. Ojalá que el fin de semana sea dichoso, que sea muy lindo. Más allá y más acá de cómo está el tiempo. Me parece que el tiempo no va a acompañar. No importa. Al mal tiempo buena cara, pero si el corazón no sonríe y nuestra faz interna está feliz, que llueva o que no llueva, es una contingencia más. Chau. Muy buen fin de semana. Hasta el lunes a las 2 de la tarde. No se pierda Demos Radiovisual durante todo el fin de semana. Chau. En el Bazar de las Ideas, el cuento de hoy. El río de Julio Cortázar. Y si parece que es así, que te has ido diciendo no sé qué cosa, que te ibas a tirar al cena, algo por el estilo, una de esas frases de plena noche, mezcladas de sábana y boca pastosa, casi siempre en la oscuridad o con algo de mano o de pie rozando el cuerpo del que apenas escucha. Porque hace tanto que apenas te escucho cuando dices cosas así. Y eso viene del otro lado de mis ojos cerrados, del sueño que otra vez me tira hacia abajo. Entonces está bien. ¿Qué me importa si te has ido, si te has ahogado o todavía andás por los muelles mirando el agua? Y además no es cierto porque estás aquí dormida y respirando entrecortadamente. Pero entonces no te has ido cuando te fuiste en algún momento de la noche, antes de que yo me perdiera en el sueño. Porque te habías ido diciendo alguna cosa, que te ibas a ahogar en el cena, o sea que has tenido miedo. Has renunciado y de golpe estás aquí, casi tocándome, y te mueves ondulando como si algo trabajara suavemente en tu sueño. Como si de verdad soñaras que has salido y que después de todo llegaste a los muelles y te tiraste al agua. Así, una vez más, para dormir después con la cara empapada de un llanto estúpido hasta las once de la mañana. La hora en que traen el diario con las noticias de los que se han ahogado de veras. Me da risa. Tus determinaciones trágicas de esa manera de andar golpeando las puertas como una actriz de turné de provincia, uno se pregunta si realmente crees en tus amenazas, tus chantajes repugnantes, tus inagotables escenas patéticas untadas de lágrimas y adjetivos y recuentos. Merecerías a alguien más dotado que yo para que te diera la réplica. Entonces debería alzarse a la pareja perfecta, con el hedor exquisito del hombre y la mujer que se destrozan, mirándose en los ojos para asegurarse el aplazamiento más precario, para sobrevivir todavía y volver a empezar y perseguir inagotablemente su verdad de terreno baldío y fondo de cacerola. Pero ya ves, escojo el silencio, enciendo un cigarrillo y te escucho hablar, te escucho quejarte, con razón, pero ¿qué puedo hacerle? O lo que es todavía mejor, me voy quedando dormido, arrullado casi por tus imprecaciones previsibles, con los ojos entrecerrados, mezclo todavía por un rato las primeras ráfagas de los sueños con tus gestos de camisón ridículo bajo la luz de la araña que nos regalaron cuando nos casamos. Y creo que al final me duermo y me llevo, te lo confieso casi con amor, la parte más aprovechable de tus movimientos y tus denuncias, el sonido restallante que te deforma los labios lívidos del cólera, para enriquecer mis propios sueños, donde jamás a nadie se le ocurre ahogarse, podés creerme. Pero si es así, me pregunto qué estás haciendo en esta cama que habías decidido abandonar por la otra más vasta y más huyente. Ahora resulta que duermes, que de cuando en cuanto mueves una pierna que va cambiando el dibujo de la sábana, pareces enojada por alguna cosa, no demasiado enojada, es como un cansancio amargo, tus labios esbozan una muestra de desprecio, dejan escapar el aire entrecortadamente, lo recogen a bocanadas breves, y creo que si no estaría tan exasperado por tus falsas amenazas, admitiría que eres otra vez hermosa, como si el sueño te devolviera un poco de mi lado, donde el deseo es posible y hasta reconciliación a nuevo plazo, algo menos turbio que este amanecer donde empiezan a rodar los primeros carros y los gallos, abominablemente, desnudan su horrenda servidumbre. No sé, ya ni siquiera tiene sentido preguntar otra vez si en algún momento te había sido, si eras tú la que golpeó la puerta al salir en el instante mismo en que yo resbalaba al olvido, y a lo mejor es por eso que prefiero tocarte, no porque dude de que estés ahí, probablemente en ningún momento te fuiste del cuarto, quizás un golpe de viento cerró la puerta, soñé que te había sido mientras tú, creyéndome despierto, me gritabas tu amenaza desde los pies de la cama. No es por eso que te toco en la penumbra verde del amanecer, es casi dulce pasar una mano por ese hombro que se estremece y me rechaza. La jabana te cubre a medias, mis manos empiezan a bajar por el terzo dibujo de tu garganta, inclinándome respiro tu aliento que huele a noche y a jarabe. No sé cómo mis brazos te han enlazado, oigo una queja mientras arqueas la cintura negándote, pero los dos conocemos demasiado ese juego para creer en él. Es preciso que me abandones la boca que jadea palabras sueltas, de nada sirve que tu cuerpo, modorrado y vencido, luche por evadirse. Somos, a tal punto, una misma cosa en ese enredo de ovillo, donde la lana blanca y la lana negra luchan como arañas en un bocal. De la sábana que apenas te cubría, alcanzo a entrever la ráfaga instantánea que surca el aire para perderse en la sombra, y ahora estamos desnudos. El amanecer no se envuelve y reconcilla en una sola materia temblorosa, pero te obstinas en luchar, encogiéndote, lanzando los brazos por sobre mi cabeza, abriendo como en un relámpago los muslos para volver a cerrar sus tenazas monstruosas que quisieran separarme de mí mismo. Tengo que dominarte lentamente, y eso lo sabes, lo he hecho siempre con una gracia ceremonial. Sin hacerte daño, voy doblando los juncos de tus brazos. Me ciño tu placer de manos crispadas, de ojos enormemente abiertos. Ahora tu ritmo al fin se ahonda en movimientos lentos de moiré, de profundas burbujas ascendiendo hasta mi cara. Vagamente acaricio tu pelo derramado en la almohada, en la penumbra verde miro con sorpresa mi mano que chorrea, y antes de resbalar a tu lado, sé que acaban de sacarte del agua, demasiado tarde, naturalmente, y que yaces sobre las piedras del muelle, rodeada de zapatos y de voces, desnuda boca arriba, con tu pelo empapado y tus ojos abiertos. El Río Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes, de 14 a 16, en Demos Radiovisual. Con la primavera viene la canción, la tristeza dulce y el galante amor. Con la primavera viene una ansiedad de pájaro preso que quiere volar. José Martí